Concursaste por una batería acústica, participaste por otra más, ya hiciste hablar a la muda, ahora conéctate con la tecnología, entra en la matriz, hace vibrar los pads. Envíanos tu video a drummer.tv.argentina.gmail.com, tocando sobre cualquier tipo de batería, hasta 120 segundos de performance freestyle. No te preocupes por la calidad de la imagen, queremos verte en acción. En la temporada 2016 llega... Concurso DB Drums. 10 seleccionados, 6 semifinalistas, 3 finalistas, uno solo se llevará la nueva DB Drums DB6X. 15 segundos. 10 seleccionados, 2 finalistas, uno solo ha convertido en acción. Esto se trae en acción.